Bueno, sí, creo que llevaba por ahí siete años sin venir. Creo que la última vez fue en la Maratón de Río Magdalena, que me gané la etapa hasta acá. Y bueno, me había retirado primero de la motonáutica y los deportes náuticos, pero ahora volvimos, volvimos a aceptar la invitación que me hizo el Club Náutico San Silvestre de reactivar esta sede, que tantos recuerdos tengo, porque toda la vida viniendo a entrenar y a competir acá, pues quería acompañarlos. Acabo de llegar de China anoche y me cambié de ropa en Bogotá y me vine para acá porque sí quería estar con ustedes acompañándolos. Y era muy contento y volver a ver todas estas instalaciones y todos los amigos del Esquina Útico de Colombia. Es la modalidad que se ha impuesto en el mundo, igual que en la nieve, que se impuso el snowboard. Es lo que quiere la juventud ahora. Nosotros que somos del esquí clásico, a mí no me llama la atención, me parece muy incómodo. Lo hice un poco al final de mi carrera deportiva. Pero bueno, eso es lo que está pidiendo la juventud, lo que está haciendo la juventud y lo que se está haciendo en todo el mundo. Esa parece que es la modalidad ya de alto nivel. Es un poco de pelados nuevos que tiene Colombia y ahora aprovechando esta embarcación que fue entregada por el Gobierno Nacional a través de Coldeportes para la Federación. Es una embarcación que reúne las condiciones internacionales para el deporte y yo creo que esto va a servir para que el nivel siga creciendo y Colombia sea competitivo a nivel internacional. Con varios deportes, poner a la juventud a hacer deporte, a que se olviden de la guerra, se olviden de los vicios y de verdad se dediquen a practicar un deporte. Creo que ustedes aquí en Barranca y este departamento, pero sobre todo en Barranca, ustedes tienen mucho más recursos que otras ciudades del país y ustedes tienen una serie de escenarios, comenzando por este que es tal vez el mejor escenario del país para deportes náuticos que lo han desaprovechado. En una época se aprovechó, se hizo grandes eventos, era el centro del esquí náutico en el país, pero se abandonó, pero creo que ahora la nueva administración, los amigos del esquí náutico de la época a mí están volviendo a reactivar estos clubes y qué bueno volver a ver esta juventud de Colombia haciendo deporte. En segundo lugar, he motivado al alcalde y a los presidentes de los clubes náuticos a que pidan otra vez sedes de eventos internacionales y yo creo que tienen ustedes aquí tal vez el mejor escenario del esquí náutico en el país y hay que volverlo a aprovechar, como se decía en épocas anteriores. La gente vendría aquí con mucho gusto, está a cinco minutos de la ciudad, con un clima maravilloso, son unas condiciones perfectas y volver a rememorar el campeonato latinoamericano de esquí que se hizo en el año 86, 87 y no estoy mal, que para mí hasta hoy ha sido uno de los mejores torneos latinoamericanos de esquí en toda la historia. Y los invito a que hagan deporte, a que hagan ejercicio, a que se recreen, pero lo más importante es que vengan y conozcan esta vía laguna, la Ciénaga-Sansilpes. ¡Suscríbete al canal!